Music 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 Esa sube dedo a dos bengargan a gran ansiedad Abierto Comanda Pecho Si que heridísimo el rally que hermoso gracias por empezar que gracias a vos nos pasamos aca? un gusto si, si che, no conocías aca porque vos grabaste el último es abajo claro, estuve una hora esperando a que pensara que bueno, está bellísimo bueno, gracias bueno, gracias yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé por oír otra vez la tonadita de su voz niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor esta zamba es de usted la hice con nostalgia de piel y de voz cuando usted cuando usted le escuche crees y de en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy cuando usted le escuche crees y de en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy que estoy A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que siempre tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos. Los olivareros trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros trayendo a penitas su pobre canción. Esta sal más de usted la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted me escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco. Tan lejos que estoy cuando usted me escuche crecida en sombras. Recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Gracias Ralli, hermoso. Ralli, muchas gracias. La verdad que estos momentitos que me doy en la noche con mis amigos son un placer y tenerte acá es realmente un honor. Te voy a pedir como final de esta noche que nos dejes ahí un sueño que se te ocurra. Un sueño conseguir este camino que me regala la maravilla de cantar. ¿Sí? Sí. De cantar junto a vos. Ajá. Sí, de verdad. Muchas gracias. De verdad porque te escucharé siempre y... Sí, pero... Cada vez que tengo la posibilidad, es una idea tranquila. Muchas gracias, Ralli. La verdad que para mí también, por supuesto. Un gran placer compartir música con vos y me alegra mucho de tu momento. Tu gran momento con Kim, que fue hermoso, especial, ¿no? Sí, sí. Soñado. Muy sencillo. Con tu sueño. Bueno, vamos a la gente de Piero, nos voy a dar esto porque es la pared de los sueños y la vamos a dejar ahí. Vamos a volver. Muchas gracias. Chao. Hasta la mañana. He he heje. He he. ¡Gracias!